Si observamos el gráfico de los títulos de Melia Hotels podremos darnos cuenta de que si unimos los últimos mínimos crecientes, los de noviembre y diciembre, obtendríamos una recta de aceleración soporte que pasaría justo por los niveles actuales de los 5,80 euros. Pero no solo eso, porque además, al unir los mínimos crecientes desde los mínimos alcanzados del pasado verano, obtendríamos otra directriz alcista que pasaría por los aproximadamente 5,60 euros. Por ello creemos que el rango de precios de los 5,60 o 5,80 euros sería un nivel desde el que comenzara a rebotar con fuerza y dar por finalizada la actual fase de reacción.